Con una serie de eventos en todo el país, Audi Argentina presentó la renovación de las líneas A4 y A5 en sus diferentes versiones. Invitados por Audi Lenken de Voto, asistimos a este exclusivo evento. Motorizaciones, confort, seguridad y por supuesto, toda la postventa de estas nuevas versiones en esta nota que no te podés perder. Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Audi Lenken de Voto, concesionario Audi. Y la ocasión del evento que estamos disfrutando hoy y compartiendo con ustedes es la presentación de la nueva línea del Audi A4 y de la nueva línea del Audi A5 en toda la familia, ya sea la 5 Coupé como la 5 Sportback. Bueno, estos dos productos que son de una historia de éxito, en el caso de la A4, larguísima dentro de la marca, en el caso de la A5, una historia de cinco años, pero desde el momento que lo lanzamos aquí en la Argentina en el 2007, este fue un éxito el auto, presentando la nueva línea. La nueva línea, tanto la A4 como la A5, tiene muchos cambios, muchas innovaciones de lo que es el diseño exterior. Hay un nuevo diseño en lo que es el frontal del auto, los interiores del auto. Presentamos también nuevas motorizaciones, lo que son las versiones nafteras. Estamos presentando el nuevo motor 1.8 turbo de 170 caballos, uno de los motores con mejor performance y rendimiento que hay hoy en la oferta a nivel mundial. Y el motor V6 3.0 turbo de 272 caballos. Bueno, estos nuevos modelos no solo innovan y tienen cambios importantes desde el exterior, sino también en el interior, con nuevos diseños desde el volante, el MMI de tercera generación y todo lo que es tecnologías en cuanto a multimedia que incorporan estas nuevas versiones. Nosotros lo estamos presentando ahora en la Argentina, casi a tres, cuatro meses de su presentación en Europa. Confiamos que van a seguir siendo un éxito para la marca aquí, tanto el A4, en toda su familia, lo que es el A4 Sedán, el A4 Allroad y también el S4, el tope de gama de la línea 4, como también la línea del A5, el A5 Coupé, A5 Sportback y dentro de las versiones más deportivas, el Audi S5 y el tope de gama de la oferta A5, que es el Audi RS5. Autos que aseguran y garantizan el éxito que tiene la marca aquí en la Argentina, la continuidad de la marca acá en la Argentina con estos productos y bueno, en breve ya estaremos viendo los primeros exponentes en la calle. Bienvenidos, mi nombre es Cristian Monín, supervisor comercial de Audi Lenken de Voto y en esta oportunidad les voy a comentar un poquito los nuevos modelos de Audi A4 y Audi A5. El Audi A4 sigue manteniendo sus motorizaciones, 1.8 turbo, en este momento con 170 caballos, 10 caballos más que el anterior y el 2 litros turbo de 200. ...techo corredizo, tapizado de cuero, faros de bisenón con leds y lavafaros, asientos eléctricos y llantas de 17 pulgadas. También Audi tiene un nivel de equipamiento opcional en seguridad y confort muy amplio. Contamos con 8 airbags, ABS, control de tracción y control de estabilidad de serie en todos sus modelos. En esta oportunidad también estamos presentando el nuevo Audi A5 en sus dos carrocerías, Coupé de 3 puertas o Sportback de 5 puertas. El A5 mantiene la motorización 2 litros turbo FSI 211 caballos e incorpora el nuevo motor 3.0 turbo de 272 caballos, motor V6. Dentro de lo que es el confort del nuevo Audi A5, encontramos la opción de butaca deportiva con tapizado de cuero alcántara. Supongo que está en cuenta esta oportunidad de tapar el plan deうpidgusor de dependencia Buddy. Para el resto de la línea queremos contarles que también constan con 3 años de garantía o 90.000 kilómetros, que los servicios de mantenimiento para conservar la garantía son cada 15.000 kilómetros, constan con lo último en tecnología. Gracias a Audi, todos los concesionados de la red contamos con la capacitación, el equipamiento y el soporte técnico para poder abastecer las necesidades de nuestros clientes en nuestros nuevos modelos. Queremos contarles también que contamos para estas unidades con el servicio de Service Key, es un dispositivo por el cual colocando la llave en el mismo nosotros podemos absorber toda la información del auto, así sea el chasis, el motor, el color, el tapizado, el kilometraje, todo tipo de información la cual nos abastece para poder conocer su auto de punta a punta y el mantenimiento correspondiente. Otra de las herramientas que tenemos para estas unidades es nuestra computadora, nuestro VAS, el cual al conectarlo al auto también nos da un paneo general de todo el equipamiento, de cada computadora del auto, ya sea el ABS, el airbag, el climatizador, toda la parte electrónica. Con este dispositivo nosotros podemos saber de punta a punta cómo está el auto. Nos da toda la ficha del auto y nos dice si tiene alguna avería. Es un dispositivo muy importante porque con él adelantamos mucho trabajo, conocemos toda la información y nos ayuda a poder solucionar los problemas mucho más rápido. Con este dispositivo cada vez que hacemos un chequeo lo hacemos online con Alemania, lo ven en espejo en Argentina, es decir, que está conectado a nivel mundial. Alemania, Argentina, el concesionario, lo monitorea la fábrica, lo monitorea Alemania y es muy importante porque de esta manera no solo tenemos la capacidad de nuestros técnicos, sino el apoyo de Alemania. Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros esta presentación. De más está decir que los esperamos acá en nuestra casa, en Audi Lenken, para cualquier consulta. Si quieren personalmente o por teléfono al 4505-8666, pues nuestra página web www.audilenken.com.ar. Muchas gracias. Gracias.